¡Gulizar! Pero, querida, tus capullos aún no han florecido. No te gusta este sitio, ¿eh? Te cambiaré de lugar más tarde. ¡Oh, mira, mi facilet! Mira qué bonitos han florecido sus capullos. ¡Te ves tan bonita! ¿Qué bonita? ¡Cera! Mi pequeña, ¿por qué te ves tan triste? Tampoco has te amado en días. ¿Te pasó algo malo, querida? ¡Mamá! ¡Mi cera! ¡Mamá! ¿Qué pasó, querida? ¡Ah, estás muy pálida! Vine por ti. Bienvenida, querida. Dime, ¿qué pasó? Te extrañé. Yo también te extrañé mucho. Vamos. Ven, que nadie nos vea aquí. Entremos, vamos. Descansa un poco, ven. 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 Ah, toma, querida. ¿Qué pasó? Vamos, dime. ¿Te hicieron algo? Pensé que podía, pero no pude. seguiría viviendo la mentira. Pero no. No funcionará. No puedo mentir más. Es muy difícil, mamá. Es aún más difícil mentirle a una persona que te ama y que te abre su corazón. Siento como si hubiesen puesto el peso del mundo sobre mis hombros, mamá. Y estoy siendo aplastada bajo él. Cera. Deja de ser terca. Mira, estoy viviendo aquí con el corazón en la garganta. Vámonos de aquí, ¿eh? Vámonos antes de que te pase algo malo. No puedo. ¿Qué ganarás cuando descubras lo que le pasó a Hande? ¿Eres lo suficientemente fuerte? Mamá, creo que Hande está viva. ¿Qué? ¿Está viva? ¿Por eso estás así? Por supuesto. La muchacha regresó y acabaron contigo. Ella no volvió. Podría estar viva. Yo seguí a Zule y se reunió con Nadir. Los escuché mientras hablaban. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? ¿De qué estaban hablando? Un segundo, un segundo. ¿Esta mujer, Zule, estaba ocultando que su hija estaba viva? Ella se enteró allí. No sé bien qué hablaron. Ella estaba lejos, pero Nadir dijo, si quieres ver a Hande, fue lo único que escuché. Zule no lo sabía tampoco. ¿Quizás lo escuchaste mal? No. Zera, mira, te vas a meter en problemas. Mamá, estoy segura, no escuché mal. Nadir dijo, si quieres ver a Hande y ve a Zule ponerse tensa, algo pasó allí. No lo sé. Querida, por favor, escúchame. ¿Ah? Mamá, una mentira es como una serpiente. Al final te mata. Como veneno. Lo sé, mamá. Estoy perdiendo una parte de mí. Pero no puedo. Ellos están en la oscuridad. te absorberán a esa oscuridad. No te tendrán lástima. Por favor, no lo hagas. Zera, vámonos. No pasará nada, mamá. Mira, solo estoy llorando así porque vine a verte y te asustas al verme así. No hay nada que temer. pero Zera. Mamá, tengo que continuar con esto. ¿Cómo me marcho sabiendo que Hande está viva? ¿Quién es? Bueno, debe ser Kadir. Vaya, mira quién está aquí. Zera. ¿Quién es?